Proyecto de supresión de barreras arquitectónicas en los espacios públicos urbanizables. El Ayuntamiento, siendo consciente de la necesidad de poner a disposición de los vecinos los medios municipales para hacer efectivos sus derechos, ha encargado un proyecto para el estudio y valoración de tales necesidades, marcando prioridades en las actuaciones a emprender, que ha culminado con el citado proyecto recientemente y que se va a sufragar con fondos del Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, habiendo dedicado la cantidad de 980.000 euros con el objetivo de renovación de pavimentación en aceras y bordillos para el cumplimiento de accesibilidad, normalización de pasos de peatones, escaleras, ejecución de rampas, pendientes y, demás, acondicionamiento en calles de gran importancia de tráfico vecinal. Segundo, ampliación y remodelación, como ha dicho el señor Enche del Polideportivo Municipal Quique Blas, por un importe de los fondos PIR de 4.277.000 euros con el objetivo de adaptarlo al cumplimiento de la normativa de accesibilidad. Tercero, pasarela peatonal del Hospital General de Villalba, por importe de 179.837 euros, que permitirá el acceso sin barreras a todos nuestros vecinos y de otros municipios. Cuarto, la operación asfalto que se llevará a cabo en el año 2018, cuya cuantía alcanzará los 646.000 euros, contemplando actuaciones encaminadas a suprimir obstáculos en calzadas, que puedan suponer impedimentos a los usuarios con discapacidad. Y, por último, otra de las actuaciones que hacemos es que, por parte de la Concejalía de Obras, de manera habitual y continuada en todas las actuaciones que se realizan diariamente en nuestro municipio, tienen en cuenta las necesidades de accesibilidad de todos nuestros vecinos, teniendo en cuenta vados, volardos, aceras, alcorques, etcétera. Esta es mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas comprendemos las limitaciones que tiene el Ayuntamiento en materia presupuestaria y también en materia organizativa, cosa que, por otra parte, es responsabilidad en gran medida de ustedes por dejar que siga reduciéndose la plantilla del Ayuntamiento y, probablemente, por la falta de dirección política que hemos detectado. Pero lo que consideramos inexcusable es la desatención que hemos percibido, en lo que dura el mandato, por este tema. Y esto es así, pese a que se ha señalado reiteradamente por parte de la oposición. En 2015 presentó una moción Izquierda Unida, en mayo de este año presentó otra el PSOE y, pese a que ustedes se han encargado de aclamarse a sí mismos y de hacer anuncios bastante grandilocuentes, echamos de menos lo más simple y esencial del mundo, que es simplemente un plan municipal de actuaciones que empiece simplemente por el diagnóstico de las deficiencias existentes y que continúe por un plan de actuaciones que puede alargarse durante un número de años y, en un número de años determinado, todo ajuste es razonable, pensamos nosotras, y que se vaya presupuestando anualmente. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es… Hacen un anuncio en 2014 con el concejal de urbanismo de por aquel entonces en el que se vende como un plan de accesibilidad y movilidad que, posteriormente, no hemos encontrado. Y, como hemos comentado con cierta sorna desde la oposición, probablemente ese plan estará en la nevera o en un cajón, teniendo en cuenta que terminaron tarifando entre ustedes. Pero es una pena que ese trabajo no haya sido continuado y sistematizado, como debería haber sido el caso, en detrimento de los vecinos y, precisamente, de los que tienen movilidad reducida o dificultades perceptivas. También, a continuación, nos presentan un borrador de presupuesto general en el que la accesibilidad brilla por su ausencia, excepto una partida bastante cuantiosa exclusivamente para la creación de un ascensor en el Teatro de la Casa de Cultura, como si no hubieran otros edificios municipales que también fueran objeto de modificación. Y es un poco lo que yo creo que el sentido común dicta, por favor, si el presupuesto municipal está enflaquecido, pues céntrense en las actuaciones pequeñas que realmente mejoran la vida de las personas con movilidad reducida o que tengan discapacidad perceptiva o con diversidad funcional y vayan acometiéndolas año con año. Con respecto al portavoz de Ciudadanos, muy brevemente, a mí me parece razonable lo que usted ha planteado sobre la composición de los grupos de trabajo, aunque yo tengo una opinión distinta. Probablemente podríamos haber llegado a un acuerdo, pero es que las objeciones que me ha comentado me las dice ahora en el Pleno, cuando han tenido dos semanas para planteárnoslas. Sin embargo, el grupo municipal, el PSOE, en la Comisión Informativa, nos las transmitió. Hemos llegado a un acuerdo y hemos modificado la moción para que fuera consensuada. Sea como fuera, incluso si gobiernan ustedes con mayoría absoluta en el siguiente mandato, les exigiremos lo que nos parece sentido común, que se elabore dicho plan municipal de actuaciones. La propia FEMP, no estamos inventando el fuego, la propia FEMP tiene un modelo de plan municipal que puede encontrar cualquier persona en su sitio web y que está al alcance del equipo de Gobierno si tuviera la mínima voluntad política. Poco más, la verdad, se puede añadir. Sabíamos que iban a mencionar lo de los ajustes razonables, pero, como digo, un ajuste razonable, como ha dicho la concejal de urbanismo actual, se supone que son para asumir gastos que no sean excesivos. Pero es que desde 2013, que se aprobó esta ley de derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno local actual y el de su partido en el mandato anterior no ha demostrado encarar sistemáticamente este problema. Y es un problema que va a seguir afectando a muchos vecinos que viven en jaulas y en rejas. Y lo que queremos son acciones, no ruedas de prensa grandilocuentes y efectistas, que son del gusto de ustedes. Así que, simplemente insistir en que, bueno, pueden enmendar la trayectoria que llevan hasta ahora, tomen nota de lo que han hecho otros municipios. No hace falta, a lo mejor, crear un grupo de trabajo, pero si no son afectos tampoco de la participación ciudadana, hagan como municipios aledaños, donde se ha contado con la asesoría de asociaciones, de colectivos afectados, se ha tomado el plan municipal propuesto por la FEMP o se han llevado, simplemente, actuaciones en la medida de las posibilidades del presupuesto municipal. O sea, como fuere, dadas las limitaciones que tiene el Ayuntamiento y, más todavía, el Gobierno local, hay margen de maniobra y margen de mejora muy grande, porque no se está haciendo casi nada, y es lo que pedimos. Y eso es todo. Gracias. Y gracias a los grupos que han enunciado que van a votar a favor. Tiene la palabra la concejala de Urbanismo Actual. Gracias. Sobre todo por lo de actual. Vamos a ver. Claro que llevamos un plan de actuaciones, a lo mejor es que usted no lo percibe, o quiere dar a entender a los vecinos que por Villalba no se puede caminar, que está lleno de obstáculos. Pues no, señor, no es así. Sí. Hay que tener en cuenta que el municipio está como está y, ya que partimos de entornos preexistentes, que algunas calles, por ejemplo, no las podemos hacer más grandes, porque son lo que son. Debemos destacar que la ejecución de este tipo de planes de accesibilidad que ustedes traen proponen, entre otras cosas, que colaboren, como han dicho, determinados colectivos, técnicos, expertos del tema. A lo mejor están pensando en traer a su querido compañero, que nos acompañaba a los plenos últimamente, que le han dado un alto cargo de gerente en el Instituto Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Móstoles. No sé, aunque uno de sus criterios que el grupo Ganar Móstoles decía es que debía desterrar la práctica en los últimos años de situar en puestos directivos a personas afines a distintos partidos políticos, dando ejemplo, entre otras cosas, y ganando más que un concejal, 49.100 euros, por ejemplo, es un pequeño detalle. Pero, centrándonos en el tema que nos ocupa, yo creo que nuestro plan de actuación y organizativo se ha venido viendo desde el minuto uno, se sigue viendo y se seguirá viendo, porque nosotros nos preocupamos por la accesibilidad de todos y cada uno de nuestros vecinos, no los que tienen solamente alguna capacidad distinta. Vamos a ver, es verdad que se necesita mucho dinero, pero vamos a emplear una gran parte del plan de inversión regional como otro punto que pone en su moción, que, por cierto, no sé qué han hablado con PSOE, pero no ha habido modificación de la moción, se han cambiado el orden de los puntos de la última parte, porque viene a decir lo mismo. Queremos decir con esto que siempre nos hemos ocupado de la accesibilidad de nuestros vecinos, y que, para terminar, es la prioridad de este equipo de Gobierno acometer políticas y actuaciones para hacer efectivos los derechos de las personas que tengan alguna dificultad. Y en ello lleva ya trabajando, como he dicho, desde el principio de nuestro tiempo, por lo que la moción por ustedes presentadas no aporta nada nuevo al trabajo que el Gobierno del Partido Popular que representamos lleva realizando desde que está al frente.